¿De qué será lo que fabricas tú? Lo que te hace tan espesar Cuando hablo o pienso en ti Es imposible ser imparcial No es un daño de la percepción Tampoco falta de sentido, amor Me has vuelto todo y más allá El mundo lo sabe, no es ningún tabú ¿Qué es a mí real? Lo que me hace extrañarte así Cuando tú ya estás Lo que me hace ir a detrarte así Estás por tú Estoy perdido, vivo en cada pie Así como un paro a su cielo azul Te estimo Amarillo, me tienes en los bolsillos Dorado, ya me olvidé del pasado En rojo, ¿por qué me sangran los ojos? De llorarte, cuando no estás a mi lado Celeste, cuésteme lo que me cueste dorado ¿Por qué no pienso perderte tu amor? Un arco iris de colores Y tu pie es la plenitud Eres irreal, lo que me hace enamorarme cada día Jamás, lo que me hace adorarte así Estás por tú Estás por tú Estoy perdido, vivo en cada pie Así como un paro a su cielo azul Te estimo Amarillo, amarillo, amarillo Amarillo, me tienes en los bolsillos Morado, ya me olvidé del pasado En rojo, ¿por qué me sangran los ojos? De llorarte, cuando no estás a mi lado Celeste, cuésteme lo que me cueste dorado ¿Por qué no pienso perderte tu amor? Un arco iris de colores Y me muero por tenerte Eres tan irreal Lo que me hace enamorarme cada noche más Lo que me hace adorarte así Estás por tú Estoy perdida, vivo en cada pie Así como un paro a su cielo azul Te estimo